Queridísima Gerito Reséndiz, aquí, aquí en Sin Censura. Buenos días, muchachitos. Doñito, don David, Vicente, doña Ceci. Otra vez aquí estamos, porque anoche estuve haciendo muchos corajes con esos desgraciados. Perdón, pero no merece una otra palabra. Ese Salinas Pliego, ¿qué le pasa diciendo tantas tonterías, ofendiendo a nuestro querido presidente? En verdad que mi presidente se está viendo muy buena gente. Yo ya lo hubiera metido a la cárcel por faltarle al respeto y por todo lo que debe. Él sí cobra con intereses triple o embarga, quita todo lo que tiene la pobre gente. Ah, y él no quiere pagar. Mira nada más qué testocito. Y luego esa Margarita Zavala no tiene vergüenza. ¿Cómo se atreve a todavía pedir voto? Y todavía dice, ustedes me conocen. Pues claro que la conocemos. Ahí hay a su borolas, que son unos corruptos, que lo único que quieren es venir a volver a vender a México, asesinar a los jóvenes. No, por favor, les pido a todo el público consentidor, a todos los que aman a México, ni un voto, ni un solo voto al PRIAN. Son puros corruptos sin vergüenza, que quieren vivir de irradio público, que quieren seguir robando, que quieren vender a México, que les molesta que nuestro presidente se preocupe por los pobres. Ellos quieren nada más estafarlos y humillarlos, y quieren tenernos de esclavos. No lo permitamos, por favor, amigos. Votemos por Morena, votemos por PT. No dejemos que esos malvados regresen, y es azútil con sus ritos satánicos. Ya se descubrió que hizo un rito satánico al firmar con su sangre. No le importa ni perder su alma. Son mentiras que son católicos. No tienen nada de Cristo. ¿Por qué no? No les importa el pobre. No les importa México. Solo quieren seguir robando. Por favor, ni un voto al PRIAN. Mire, entendemos perfectamente estos planteamientos que nos hace la queridísima Angelito Reséndiz, y que, insisto, son planteamientos que mucha gente en el público consentidor comparte. Desde, bueno, pues, esto que resulta indignante, esa propuesta de campaña, sustentada con una especie de pacto de sangre, de Xochitl Galvez, de algo que, pues, ya es una circunstancia real y clara, real y clara, que es, pues, que son los programas sociales. Eso, miren, nos gusta o no, pues esa es la realidad. Es una mentira. Desde cualquier forma en la que usted lo quiera ver, es algo, es una verdadera infamia. en lo religioso, en lo cultural, en lo demagógico, en lo político. Vaya que, vaya que nos ofende Xochitl Galvez a los mexicanos. Pero bueno, así como la queridísima Angelito Reséndiz, usted nos puede mandar un mensaje aquí a la voz del pueblo, al 773-475-7214. 773-475-7214. Si nos lo manda desde México, o desde cualquier parte del mundo, miren lo que tiene que hacer, es agregarle un 001 a ese numerote, 001-773-475-7214.